ya para espalda uno el otro cayo hey que tal perrones como estan? espero que esten muy bien ya esta bien hey que tal perrones como estan? espero que esten muy bien bienvenidos a este nuevo video para el canal esta vez nos encontramos con el team con tetumo tenemos un nuevo integrante en el team ferrones que se llama culebro culebro es el nuevo por este lado tenemos a nuestro amigo lazaro mero padre no bueno pues este acompáñame en este video son clavados extremos y pues vamos alla jajajajajaja bueno pues va mi amigo te tumo allá en la regaladilla de la tienda de chopa de corzos tu no ay no se lo guarda 3 2 1 Tres, te gorra, güey. Tres, te gorra, güey. Tres, güey. Córtalo, ratita. ¡Abo, Diego! ¡Diego! ¡Jabo, llabo, llabo! ¡Ey, de tres! ¡Ey, de tres! ¡Abo, en tres, güey! ¡Aguanta, lo tres! ¡Se Jahren, güey! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vale, tres! ¡Ya para espalda! ¡Uno! ¡El otro! ¡Ay, qué culo eres! Amigos, vamos a hacer mortales hacia adelante a ver qué tal nos salen. Bueno, amigos, pues ahorita nos vamos a gastar. Ya, donde están, amigos, cargados, ya. Donde están, amigos, güey, vamos a aventar a cualquier clavado que nos sepamos a ver qué tal nos sale. ¡Vamos! ¡Ale, una! ¡Ve! ¡Hala, verga! ¡Vas, vas! ¡Vas, cuernos! ¡Vas, papi! ¡Viene, Diego! ¡Vale, sacá de allá, verga! ¡Se tuvo! ¡Viene el otro! ¡Oye, Lázaro! ¡Lázaro! 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 ¡Ale, verga! Brian, se lo venía ahorita y le he encantado. ¿Viene? todo tranqui bien amigos pues hemos llegado al final de este bonito video este pues esto fue un clavaje extremo y pues nos despedimos yo soy Diego Reus y pues les recomiendo el canal de mi amigo Luis Tetumbo que acaba de crear su canal y pues el canal de Lazaro que es un músico un pendejito bueno ahí va a mejorar más o menos bueno pero pues espero les haya gustado este video esto fue un clavaje extremo y pues nos vemos en un próximo video bye